Ahí está toda la linda gente, siendo parte de esta tremenda orquesta de grandes músicos Orquesta dirigida y conducida para tu corazón, Dilber Aguilar Y esa canción, esa linda canción, Si Yo Te Quiero, así se llama, así la puedes pedir Reclamar, solicitar, Si Yo Te Quiero ¡Somos el fin! Yo, mis años cada día más, Yo, te pienso en tu soledad Y yo, mi vida, mi corazón de ti, Yo, te quiero Que no vuelve a querer, Si Yo Te Quiero ¿Por qué me trataste así? ¿Por qué me pagaste más? Si Yo Te Quiero Me Dicen que ya no vuelves, Que no vuelves nunca más Porque Tú Te Fuiste, Te Fuiste como otro querés Y me clavaste, Un puñal en mi corazón Te Fuiste con él Para nunca más volver Una vez, Aún te extraño amor Y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba todo el mundo Con la mano para arriba, con la mano para arriba Rosaló, Rosaló, vamos a ver Para mis amigos de AIDA Producciones AIDA, Suena bien la cumbia Yo te extraño cada día más, yo te pienso en mi soledad Y yo mira mi corazón de ti, yo te lloro, ya ven a volver a ti Y yo te quiero, ¿por qué me tratas así? ¿por qué me pagaste más? Y yo te quiero, te dices que ya no vuelves, que no vuelves nunca más Y yo te quise, que vuelve con otro querer, que nunca valde un puñal en mi corazón Y ese es el nuevo azul, con tu cumbia, el rico, el cumbia, todo a su cumbia Y yo te quiero, te dices que ya no vuelves, que no vuelves nunca más Porque tú te fuiste, te fuiste con otro querer, que clavaste un puñal en mi corazón Y es el pequeño gigante de la cumbia, Dilber Aguilar ¡Somos la tribu! Para mi gente de todo Lima, para mi gente de todo Lima ¿Dónde están los aplausos para Dilber Aguilar? ¿Dónde están los aplausos?